del que luego ya va a haber diferentes ponencias. Es un proyecto que se aprobó en el año 2003, es el que nos reúne aquí con un presupuesto de 1.650.000 euros y con socios beneficiarios de la Fundación y asociados, la Consejería del Medio Ambiente y también la empresa pública Mare, que está aquí su directora, cosa que le agradezco por la presencia. El ámbito de trabajo era la montaña pasiera, concretamente los montes de Balnera, los montes orientales, las dunas de Somo y el río. Aquí tenéis el conjunto del área que se propuso actuar, que iba desde la alta montaña a la desembocadura del río, porque la cornisa cantábrica son ríos de corto recorrido y de esta manera se hacía una visión integral. Los montes de Balnera y la montaña y el líquido del río Miera recogen desde lo que son las zonas de Caves y de bosques montanos y el río Miera, pues todo lo que son los hábitats fluviales y con diferentes problemas que el proyecto se ha ido tratando de solucionar o de contribuir a su solución. Deforestación, existencia de tramos fluviales bien conservados, baja presencia de sermones, diferentes obstáculos en los ríos, es decir, pues se fueron identificando todos los valores de esos espacios, se fueron también identificando todas sus problemáticas y luego se plantearon las actuaciones. Aquí tenemos un detalle de lo que es el estuario, las dunas de somo, las partes de actuación, lo que son las marismas del conde y la ría de cubas que suman unas 500 hectáreas, del líquido son menos, unas 350, y ahí se ven trazos de zonas donde se ha ido actuando, renovando la vegetación y quitando la vegetación invasora. Los objetivos eran la mejora del estado de conservación de muchos hábitats, turberas, bosques riparios y sistemas lunares, y la mejora del estado de conservación de otros muchos, como los bosques montanos. La mejora del conocimiento también de muchas especies y también la toma de conciencia local sobre toda esta problemática. Eso nos ha llevado a actuar en Turberas, también en la Nutria, o con el hecho como este relicto, el buzbar de Arradicans, que hemos encontrado varias colonias y lo estamos recuperando. Y las acciones, pues han sido desde las propias de conocimiento y de diseño de planos o proyectos de restauración, como serían las preparatorias, hemos adquirido diferentes terrenos, también para actuar, tanto en el área de montaña como en las zonas de ribera. Hemos desarrollado, luego he visto, pues las acciones de conservación y todo ello va acompañado de un monitoreo y una divulgación de sensibilización pública, sobre todo ello. Dentro de todas esas acciones de preparación, pues también se incluían, desde acuerdos de custodia, a la identificación de las poblaciones más interesantes de Coenagri y Unilucanus, que habrá una charla específica sobre ella, que da Manuel, el entomólogo, que ha trabajado en esto, y la cartografía, pues, de los buzbaria, para luego definir actuaciones y demás. Estas son zonas sobre las que hemos llevado a actuar, con la adquisición de terrenos, y también estas acciones de conservación. Nos hemos centrado en mejora de turberas, en recuperación de bosques de montaños, en recuperación de bosques de ribera, de estuarios, de dunas, de brezales costeros, como antes decíamos en la isla, y de especies como estas que hemos dicho, de hecho, salmón, nutria, y reservas entomológicas. Como antes decía, el monitoreo no solamente se ha hecho en la fase de caracterización, sino que a lo largo de todo el proyecto, pues, estamos estudiando la evolución de las diferentes acciones que ya se van realizando, esto es importante siempre dentro de los programas LAL, y para ello, pues, se van desarrollando diferentes documentos con sus conclusiones. Y también, como no puede ser, de otra manera, ya tendremos una charla específica que impartirá Laura sobre la educación ambiental, aquí principalmente se ha centrado en los bosques flotantes, porque toda la deforestación que tiene esta cuenca se debió a la Real Armada y española, y se sacaron 10 millones de árboles, algo más, y entonces, pues, toda esa erosión, esa pérdida de suelos, esa falta de bosque que tenemos, se debe a ese proceso industrial que padecimos y que arrasó con las principales forestas de toda la cabecera, ¿no? Por eso, nuestro proyecto de reforestación y nuestro proyecto de educación se llama los bosques flotantes, en alusión a que todos esos bosques flotaron y se hundieron, pues, en los mares europeos y que, en donde ya llevamos 200.000 árboles plantados para tratar de ir recuperando ese proceso. Y, sin más, yo aquí finalizo para dar paso al inicio del seminario. Así que, muchísimas gracias a todos por la asistencia.